No hay nada como un reproductor Blu-ray para disfrutar de películas con mucha acción. En Shataka os vamos a mostrar en este nuevo videoanálisis un modelo de lo más completo. Hablamos del LG HR400. Lo más destacado de este reproductor Blu-ray es que dispone de disco duro de 160 GB y sintonizador TTT para grabar el contenido que deseemos. Viene con la funcionalidad TimeShift y guía electrónica de la programación. Su punto fuerte como reproductor de Blu-ray es que cuenta con puerto Ethernet, perfil BD Live y un tiempo de puesta en marcha de récord, unos 10 segundos. Pero tampoco podemos olvidar que este HR400 DLG es capaz de recibir videos de YouTube a través de una interfaz eficaz y atractiva y de reproducir videos desde una memoria USB incluso si se trata de alta definición 1080p en MKV. Música 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 Gracias por ver el video. Como elementos que menos nos gustan tenemos la interfaz horripilante del modo disco duro y el que el sintonizador de TDT no sea de alta definición. Sin esos peros, el LG HR400 por un precio de 350€ es un producto altamente recomendado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.